El golpe el tiguitiguito No hay que sofocarse bailando al golpe el tiguitiguito Se baila así Si tú quieres aprenderlo, camina pa' la laguna A ver al tiguitiguito que no baila la cintura Si tú quieres aprenderlo, camina pa' la laguna A ver al tiguitiguito que no baila la cintura El baila así, así, así El baila así, así, así El golpe tiguitiguito, se baila ya en la laguna No hay que mover la cintura, solo hace tanto saltito El golpe tiguitiguito, se baila ya en la laguna No hay que mover la cintura, solo hace tanto saltito El baila así Así, así, el baila así, así, así No hay que sofocarse brillando el golpe, el tiguitiguito El baila así, así, así El baila así, así, así Canta tiguitiguito, cántale a la laguna Te voy a poner un lacito para probar fortuna Canta tiguitiguito, cántale a la laguna Te voy a poner un lacito para probar fortuna El baila así, así, así El baila así, así, así El baila así, así, así El baila así, así, así